Bienvenidos a Salas Games y espero que te guste el canal. Muy buena gente, un nuevo vídeo para el canal. Bienvenidos a Salas Games y bienvenidos a un pequeño vídeo de información para enseñaros dos vídeos, o sea, dos juegos gratuitos y una cosa que es de XFox que luego lo veréis al final del vídeo porque tengo que cambiar de grabar de PC a grabar a la XFox. Así que vamos a empezar primero con Overwatch, que como veis aquí, fin de semana gratis del 23 al 27 de agosto. La prueba gratis empieza el día 23 a las 8 de la tarde y termina el día 28 a las 9 de la mañana. Como veis aquí, podéis elegir la plataforma, es tanto para PC como para PS4 como para XFox One. Para estas dos últimas plataformas, pues lógicamente se necesita PlayStation Plus y XFox Live Gold. Pasamos también luego a la beta abierta, abierta de Battlefield V, tanto para PS4 como para XFox One como para PC también. Sería para el día 4 de septiembre, dentro de nada prácticamente dos semanas o incluso un poquito menos. La primera prueba que sería el día 4 sería acceso anticipado para los usuarios que ya hayan reservado este juego para su plataforma, lógicamente. Luego, el 6 de septiembre sería la segunda, o sea, abrirían otro segundo plazo de beta abierta, pero esta vez ya para todo el mundo. No se sabe cuánto tiempo, dice que es un tiempo limitado lógicamente, pero podremos disfrutar de esto que veis aquí. El mapa de Rotterdam en modo conquista de 64 jugadores. El mapa de los fiordos noruegos en el modo conquista y en grandes operaciones. Pero las grandes operaciones solo se podrán jugar dos días. Creo que son tres, pero solo se van a poder probar dos. Y todo lo que ocurra en estos dos días, lógicamente son acciones que afectan al siguiente día. No sé cómo va esto todavía porque no he querido ver absolutamente nada de la beta que están poniendo en PC. Ya lo probaré en XFox One y lo traeré directamente al canal del Tirón el primer día que salga. Ya tendréis vídeo en el canal, así que tenéis que estar atentos. Y aparte a los jugadores que completen un capítulo de los vientos de guerra, que no sé si será una especie de modo historia. No tengo ni idea. Ya lo veremos también cuando salga esta beta abierta para XFox One, que es mi plataforma. Nos darán un DOCTAC, que es una medalla exclusiva, que se desbloqueará cuando den el juego final. Así que estad atentos porque se vienen grandes vídeos al canal. Pasamos ahora también a XFox One, porque tenemos aquí el XFox Game Pass. Sería dos meses por dos euros. Recordad que un mes cuesta 10 euros. Y esta vez están poniendo un mes por dos euros y el siguiente es gratuito. Deberíamos de darle aquí, nos aparecerá esta pantalla y tenemos que darle a Obten Game Pass. Directamente os llevará a la Store para que desde aquí podáis elegir el método que queráis, por ejemplo, para pagar o lo que queráis comprar dentro de este Game Pass. Nosotros vamos a ver que tenemos aquí 14 días gratis, que lo haremos también después de estos dos meses que lo compraré para traer los vídeos al canal. Y aquí tenemos XFox Game Pass, un mes, dos euros. El siguiente es gratuito. ¿Los juegos qué trae? Pues mirad, Sea of Thieves, por ejemplo, lo traeremos al canal, lo haremos incluso directo en el canal de Twitch. Os voy a dejar el link en la descripción, así que no vais a tener ningún problema. Rocket League también es un juego que está bastante interesante. Que creo que salió primero para PS4 y luego ya XFox One dijo, para mí también. The Division también está directamente incluido en el Game Pass y también quiero probarlo. Aunque me han dicho que es un juego bastante complicado. Son bastantes juegos. El Fallout 4, otro pedazo de juego. El State of Decay 2, que es el State of Decay nuevo que ha salido hace poco. Son bastantes juegos. Lo vamos a subir al canal. Lo vamos a subir en directo en mi canal de Twitch. Así que estad atentos y si os ha gustado darle like al vídeo, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Si el vídeo te ha gustado dale like, suscríbete para más y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.